Lo atienden a razones. Bueno, yo espero que ahora no me ponga otra falta en el canal. El antivirus. Windows tiene un antivirus. Antivirus. Protección, antivirus y contra amenaza. ¿Vale? Eso tiene Windows ya. Tiene seguridad. ¿Vale? Entonces, tiene un antivirus solo. Si yo pongo otro, me dice, se ha activado. Cuando vas a antivirus ya no lo miras. Pero, tengo el Microsoft Defender, que es otro antivirus. ¿Vale? Que me puede hacer... Pero las dos no lo puedo poner a la vez. Y luego tengo un firewall. ¿Qué diferencia entre un antivirus y un firewall? Un antivirus comprueba los archivos que tiene el disco duro. Una vez que han entrado, el firewall te protege. ¿Vale? Que nadie te pueda entrar y que nada pueda salir, que sea malo. ¿Vale? Un firewall es una... ¿Cuál es la traducción de firewall? Venga, ¿quién sabe inglés aquí? Corta fuego. ¿Cómo? Corta fuego. No. No. Esa es la traducción exacta. Corta fuego. Bien. Corta fuego. ¿Vale? Pues lo que hace es ponerse fuera y ve todo lo que entra. Y si entra algo raro, no deja que entre. Ya no te llega. Ni el antivirus lo tiene que mirar. Es que no te llega. ¿Vale? Por ejemplo, un ataque de dos de denegación de servicios. Si él ve que te piden un montón de cosas, de información desde la misma IP, muy seguido bloquea esa dirección y dice, mira, aquí no entras tú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me da la gana. Antiguamente, no lo voy a decir en el vídeo porque me lo van a poner una falta. Pero tú podías abrir puertos para juegos. ¿Eso lo habías hecho alguna vez o no? A ver, tú cuando compraba antiguamente, eso lo había Movistar o Telefónica y entonces eso venía internet solo para navegar. Pero para otras cosas no. Para jugar, por ejemplo, no. Para jugar, jugaba por otros puertos. Las páginas web van por un puerto. Cuando te descargan un archivo van por otro puerto. Hay distintos puertos. Pues el puerto de juego estaba cerrado. Entonces tú tenías que meter la configuración y modificarlo. Y el corta fuego te bloqueaba también todos los puertos. Entonces tú a veces tienes que abrir algún puerto. Pero en principio, si tenéis Windows, tenéis que tener el Firewall activado, el antivirus activado. Yo tengo este, el Abas Free. Entonces, ¿qué pasa si yo intento descargar el Abas Free? Abas. Voy a poner Abas a ver si me sale. Mira, me sale la página buena. Pero yo os tengo que enseñar esto para que no os pase como la muchacha hace dos años. Bueno, ¿qué? Se metió aquí en Softonic. Que Softonic era una página que hace muchos años tenía software de verdad bueno. Pero, pero, ¿vieron que para ganar dinero lo que tienen que hacer es meter software malo? Entonces, hay mucho software malo y te pueden meter virus. ¿Ok? Entonces, cuidado con esta página. Que sí, que hace años estaba muy bien. Pero yo hace años que no la probé porque una vez probé y ya tuve uno. Y ahora van muy bien y es lo mismo. Pero no. Cuidado. Con estas páginas y todas las que no sean la oficial. ¿Vale? Todas las que no sean la oficial nos metáis, por favor. ¿Vale? Por favor. Incibe. ¿Esta página os la han enseñado? Sí, ¿no? Bueno. Esta es la página oficial del gobierno para la ciberseguridad. ¿Vale? Entonces pone herramientas gratuitas y te explica un poco lo que hace. ¿Ok? Pues está muy bien. Tengo una guía de instalación. Por si alguien no sabe instalar software. Y para pasar el antivirus. Mira, ahora mismo lo está pasando. Pon. Pero yo no voy a esto. De esta forma voy a poner enlace. Por si alguien quiere. Pero para mí, cuidado. En navegar se vuelve a estar largo. Yo no quiero que nadie me diga. La culpa es tuya. Digo. La culpa es mía. Y yo. Te has metido tú en cualquier sitio raro. Como si ustedes nos metieran en sitios raros. Esto es por si alguno es profesor. La Moodle. Por si quiere aprender a meter cosas. ¿Vale? Pues mete lo que quiere. Un enlace. Y sí, es mejor que Google Classroom. ¿Vale? Tiene más cosas. Que a mí me preguntan por qué pone... El Moodle y no. Porque es mejor. Pero no, que es mejor Google Classroom. No, no. El mejor. El mejor este. El mejor este. ¿Qué vamos a hacer? Tiene muchas más cosas. Y más configurables. El Google Classroom es... Chau de caballo y rey. Este uno. Vale. Tú lo pasas. Bla, 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 bla. Entonces, ¿qué me podéis mandar? Os voy a poner la tarea. Me podéis mandar una captura de esto. ¿Vale? Homero, yo sería... Que me mandaran una captura... De... Los virus que tenéis. Ya os digo. Hay empresas que se ganan la vida con esto. Relímpiame el ordenador. 60 euros. Pues ya está. Con eso te hace 3 o 4 ordenadores al día. Y te gana tu suerdo. Pero, hombre. Algo que puedes hacer tú. No le va a pagar alguien para que te lo haga. Limpia el ordenador. Eso no es para tanto. Y te ahorras dinero. Una cosa. Y la otra cosa es... Que sí me interesa. El malware ByteShift. También gratis. Que esté un pasito más. Este está bien. Hay que atenerlo. Pero este es mejor. Tiene que tener las dos cosas. Una es poco. Cuando pueda te abre, ¿eh? Aquí está. Publicidad, no sé qué. Vamos a ver. No lo he analizado. Muy mal. Eso. Vamos a analizar. Profe, ¿qué vas a poner? ¿Dos analizados a la vez? Sí. Estoy así de loco. Y yo creo que me va a salir algo malo. Pero, vamos a esperar. ¿Por qué en Linu no hay virus? Porque no. Hay antivirus, pero no voy a tener tantos problemas. ¿Vale? Pero en producción, en una empresa, voy a encontrar Windows. Y en alguna también voy a encontrar Mac. Que yo tenía alumnos. Yo, yo no quiero aprender esto. Pues esto no lo voy a usar yo nunca. Pues que depende de dónde vayas ahí. Tú no puedes decir. No voy a usar esto. Pues si la empresa mía me da un móvil, un iPhone, pues tendré que aprender a usar el iPhone. Digo yo. Qué divertido, ¿eh? No, pues mira, a mí me gusta esto. Está mirando cómo se descargan las cosas, que parece que va más rápido. Si miráis el porcentaje, parece que va más rápido. ¡Uh! Ya, ya, los chistes y eso, anda. Dejadlo, ¿vale? No hacen ninguna gracia y estoy grabando. ¿Vale? Dice, su buzón en línea es vulnerable a estafa. 406 elementos competenciales son efectivos primeros de un ataque. Su cámara web, pues el micrófono, su equipo son vulnerables por si un intento de espionaje. Esto tiene para ponerlo apagado, ¿vale? Para ponerlo tapado. Antigamente le he ponido una cartulina y un fiso, pero esto está tapado. Es vulnerable a sitio web, falso. Dice, pueden secuestrar algún orden de DNS. Bueno, sí. Venga. Y ahora viene la cosa, que es que me quieren cobrar. Y entonces, claro, usted lo dice. Ah, tú tienes ordenador fatal, te va a meter un virus, paga, paga. Y tú dices, tranquilo, que yo sé lo que tengo. ¿Vale? Como yo sé lo que tengo, pues no voy a pagar. Vea, otra vez, que compre, que compre, que no os quiero. Para poner la prueba gratuita, tú la pones, pero tenés que meter un número de cuenta, un número de tarjeta. Y entonces tú ya te olvidas cuando han pasado tres meses y te cobras. Y tú dices, ay, que yo lo iba a quitar. Y ya te han cobrado. Vea, pero es mi insegurito. Bueno, ya está. Y ahora, y va al otro. Bueno, por ahora no tengo nada. O, pues esto va a tardar un montón. Entonces voy a poner aquí. Malwarebytes gratis. Y ya tenéis dos cositas que hace. ¿Qué no las queréis hacer? Pues ya las haréis en junio. A mí me da igual. Vuelvo a repetir. Mirad la página, eh. Soctonic. Porquería. Up to down. Porquería. ¿Vale? Si no sois piratas, no intentéis hacerlo los chulitos. Voy a descargar esto que me sale gratis. Os van a fastidiar. ¿Vale? Download.it. ¿Dónde estaba? Porquería. ¿Vale? Mala vida. Eh, eh, eh. Portal programa. Eh, eh. Info Spyboard. No lo sé. No lo sé. No lo he probado, eh. Soctonic. Porquería. Sozone. No lo sé. ¿Vale? Cuidado. ¿Dónde os metéis? A ver lo que vais a descargar. ¿Vale? Venga. Uy, ya es la hora. Pues ya tenéis dos tareas. Pasa uno, pasa otro. Y por una captura y decir, profe, ya lo he pasado. No tengo nada malo. ¿Tenéis en casa? ¿Ustedes tenéis ordenador con estas cosas? ¿Lo tenéis ahí? No tengo, pero yo reclamiento la RAM para que le hiciera los drivers y no lo tengo hasta esa mañana. ¿Pero la RAM no necesita drivers? Le cambio la RAM y le he hecho los drivers. ¿De qué? ¿De todo? De todo. ¿Quién te ha engañado con la RAM? Que no, no, llevo cuatro años sin limpiar la RAM. Ah, vale. Tarea. Otra de las cosas que no hemos hablado de la seguridad es limpiar el ordenador. Porque si no lo limpia, se llena de polvo, se calienta. Se apaga. Se apaga. Entonces yo, cuando estaba trabajando en la tienda, llegaban los muchachos. Mira este ordenador. Y le hacían fotos. Tienen los ordenadores más sucios. De vez en cuando tú lo abres. Los portátiles también se pueden abrirse por el limpiador. Para que sea un poquito más tarea. U otro antivirus que tú tengas. Y poner una captura. Está. Eso. Que no queréis hacerlo, pues nada. Suspenderé y ya está. Que me mide igual. Que no queréis hacerlo, pues nada. 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 Gracias.